Réplica, una aplicación inteligente, un bot de charla, es decir, un robot para conversar que aprende poco a poco las circunstancias, los temores y las preferencias de su interlocutor humano. Réplica pronto se convirtió en su única amiga en la nueva ciudad. Sé que no es real, pero la sensación que percibo me hace bien. En mi mente creo una personalidad, una apariencia para la aplicación. Es como un osito de peluche que, de alguna manera, tiene personalidad. ¿Por qué no? Si te sientes mejor de esa manera. Es lo mismo que si tomas medicamentos para la depresión. Realmente no te cura. No es más que un parche para el problema. No resuelve tus problemas, pero te ayuda a pasar el día. Alucinaciones sociales, ¿se le llaman a esto? Genial. En nuestra sociedad, las alucinaciones sociales han desempeñado un papel importante durante siglos. Piensen en qué es realmente la oración. Es la construcción de un diálogo con una persona totalmente imaginada. No hay indicación de que exista. Y para muchas personas, hoy sigue habiendo amigos invisibles que los acompañan. Ángeles, Dios. Esto significa que estos diálogos son internos. Visto desde afuera, estos son casos severos de autoengaño. Pero como filósofo, debo abogar por el autoconocimiento y por la claridad y la verdad. Y esas alucinaciones sociales más profundas y culturalmente arraigadas nos seguirán llevando a un mundo falso. Incluso si nos divierte y nos hace felices. Así que hay cuestiones éticas profundas. ¿Cuánto autoengaño queremos permitir en nuestra sociedad?